La historia de Pablo Primera parte La conversión de Saulo de Tarso Todos hemos leído o escuchado en algún momento sobre la historia del apóstol Pablo, o más bien de Saulo de Tarso. Sabemos que fue Él quien puso las directrices para las edades que vinieron y escribió prácticamente todo el Nuevo Testamento. Posiblemente recordemos algunos pasajes bíblicos escritos por su mano que han guiado el desarrollo de nuestras vidas como creyentes, aún en pleno siglo XXI. Pero, ¿cómo fue la vida de Pablo antes de ser un cristiano? ¿Cómo llegó a conocer tan de cerca a Jesucristo sin haber convivido con Él? ¿Qué enseñanza nos deja su vida? Conozcamos entonces la historia de Saulo de Tarso. Pablo nació en Tarso, una ciudad con culturas diferentes, como eran los griegos y los judíos, donde se movía tanto la filosofía humana como la religiosidad. Vivir en este lugar le permitió a Pablo y su familia tener la ciudadanía romana, así como también les permitió familiarizarse de alguna forma con el pensamiento de los gentiles, algo que en el futuro le sería muy útil a Pablo. Asimismo, heredó de sus padres el judaísmo, siendo educado desde pequeño, en el conocimiento del Antiguo Testamento. El judaísmo marcó su vida, más que cualquier otra cosa, y eso se puede observar cuando dejó su casa siendo muy joven para dedicarse al estudio de las Sagradas Escrituras. Es posible imaginar a Pablo como un joven inteligente, que desde temprana edad había adquirido el amor por el conocimiento. El día en el que el joven Pablo dejó su casa no fue fácil. Saulo, hijo, sabía que este día llegaría, pero no pensé que me costara tanto despedirme de ti. Con tu madre te hemos educado lo mejor que hemos podido. Te enseñé mi oficio de fabricante de tiendas, y sé que te va a ayudar a ser un hombre independiente. Pero lo más importante, hijo, es que nunca te olvides de quién eres. Eres judío proveniente de la tribu de Benjamín, linaje escogido del Altísimo. Serás instruido por los mejores, y seguramente será difícil. Hijo, me gustaría tanto que te quedaras aquí, que pudieras hacer tu vida aquí en Tarso, con tu familia. ¿Estás seguro que eso es lo que quieres para tu vida? Estudiarás para ser un escriba, un conocedor e intérprete de las Sagradas Escrituras. Serás discípulo del Rabino Gamaliel. Será toda tu vida dedicada a esto. Sí, madre, no te preocupes. Ya hemos hablado de esto. Bueno, igual que tu madre, yo quisiera que te quedaras. Pero me siento orgulloso de ti. Eres un joven ambicioso, y sé que llegarás muy lejos y que aprovecharás esta oportunidad. Nunca te apartes de la ley de Jehová, hijo. No, padre. Tú me conoces. Los extrañaré. Espero que puedan visitarme. Claro que sí, hijo. Nos gustaría poder ir contigo ahora, pero no podremos. Esta vez, tu primo, que viaja también hacia Jerusalén, te acompañará en el viaje. No se preocupen. Sé que tiene mucho trabajo aquí en Tarso. Te mandamos algunas provisiones para el camino. Y también te empaqué algunas herramientas para que puedas trabajar. Bueno, tu primo te está esperando. Ya es hora de comenzar el viaje. Muchas gracias, padre. Adiós, Saulo. Shalom. Te extrañaré, madre. Yo también, hijo. Shalom. Al llegar a su destino, Pablo ingresó a la casa de interpretación para ser formado por los escribas. Su maestro fue un hombre sensato, pacífico y piadoso, llamado Gamaliel, respetado entre los rabinos. Allí tuvo la mejor educación que pudo haber tenido en su día. Fue instruido en el idioma griego y arameo, así como también conoció a fondo el Antiguo Testamento, volviéndose un experto en la ley judía. Pablo también tenía una raíz farisea, donde era partícipe de un movimiento político y religioso estricto en el cumplimiento de las Sagradas Escrituras. Pablo fue un joven muy astuto y con grandes ambiciones. Seguramente aspiraba en convertirse en un sacerdote o sumo sacerdote para su pueblo. Si ese fue su anhelo, al ser un hombre adulto, se encontraba muy bien posicionado para llegar a su objetivo, pues era respetado por los líderes judíos en Jerusalén como un infalible defensor del judaísmo. Pablo se jactaba de quien era, de la pureza de su linaje, de sus raíces fariseas, de su elevada formación académica, y además, porque aún en el mundo de los romanos también tenía una posición privilegiada. Era un hombre exitoso, intachable en su conducta y apego a la ley. No solo porque se había ganado la confianza de las personas poderosas de su día, sino que también por su talento y seguridad personal. Mientras Pablo vivía en Jerusalén, ocurrió un hecho que, aunque él no presenció directamente, influiría en su vida para siempre. Una vez que Jesús fue crucificado, se creyó que todo lo que su vida había provocado en el pueblo llegaría a su fin. Pero esto no fue así, porque Jesús resucitó y vivió en compañerismo con sus discípulos hasta que fue alzado al cielo. Los apóstoles se encontraban en Jerusalén, unánimes y juntos en oración, tal como Jesús les había ordenado estar, para poder recibir el Espíritu Santo. El día que el Espíritu Santo de Dios habitó en cuerpos humanos fue llamado el día de Pentecostés, cuando en la habitación en la que ellos se encontraban, como se relata en los hechos de los apóstoles, de repente vino del cielo un estruendo como de un viento recio que soplaba, el cual llenó toda la casa donde estaban sentados, y se les aparecieron lenguas repartidas como de fuego, asentándose sobre cada uno de ellos. Ese día habían muchas personas judías de diferentes naciones, y al escuchar el estruendo se juntaron para saber qué pasaba. Fue entonces cuando Pedro se puso de pie junto a los once apóstoles, para hablarles a los que se habían reunido. Esta vez no tenía temor de ser identificado como un discípulo de Jesús, sino que habló lleno de gozo, pues ya no le importaba morir. Sepa pues, ciertamente toda la casa de Israel, que a este Jesús, a quien vosotros crucificasteis, Dios le ha hecho Señor y Cristo, arrepentíos y bautícese cada uno de vosotros en el nombre de Jesucristo, para el perdón de los pecados, y recibiréis el don del Espíritu Santo, porque para vosotros la promesa, y para vuestros hijos, y para todos los que están lejos, para cuanto el Señor vuestro Dios llamare, ser salvos de esta generación perversa. Con el primer discurso de Pedro, hubo tres mil judíos confungidos de corazón, arrepentidos por haber crucificado a su Dios. Ese día Pedro no necesitó un intérprete para dirigirse a las personas, porque todos lo entendieron en su idioma, así como tampoco necesitó amplificar su voz, con algún aparato tecnológico para ser oído por la multitud. Todas esas barreras humanas las superó el Espíritu Santo. Luego de este acontecimiento, comenzaron a ocurrir milagros y maravillas por medio de los apóstoles. Todos los que creían, perseveraban juntos en la doctrina apostólica, y tenían todo en común, incluso sus bienes materiales. Cada día asistían unánimes al templo, y en las casas comían juntos con alegría y sencillez. Alababan al Señor, y Él añadía cada día a los que habían de ser salvos. A pesar de todo lo que estaba ocurriendo, los primeros cristianos fueron perseguidos, teniendo que enfrentar distintos concilios, e incluso la cárcel. Sin embargo, los apóstoles llenos del Espíritu Santo, nunca aceptaron obedecer a los hombres antes que a Jesucristo. De esta forma, como Pablo era un hombre tenaz e irreprensible al defender sus convicciones judías, se le confió la misión de perseguir a estas personas que pisoteaban las antiguas tradiciones que Dios les había entregado. Pese a haber vivido una vida consagrada, Pablo, como el común de los eruditos de su día, no podía ver en Jesús el Mesías que tanto esperaba a su pueblo. A pesar de haber leído tantas veces los pasajes de las Escrituras y saber de memoria lo que los profetas habían dicho en el pasado, todo este nuevo movimiento le parecía alejado de la rectitud y el prestigio que tantos había esforzado por conseguir. Sablo, ¿puedes sentarme un momento a tu lado? Chalón, Maestro Gamaliel, por supuesto. Creo que este cuerpo ya está un poco cansado y a veces camina un poco en las piernas. Ya verá que si descansa repondrá sus fuerzas. Ojalá así sea, mi querido Sablo. Bueno, pero vine aquí para hablar contigo una cosa. Claro, dígame. Tú has sido uno de mis mejores discípulos. Siento gran aprecio por ti. Pero me he quedado asombrado pensando en algo que hoy de boca de Caifás. ¿Habrá escuchado algo malo sobre mí? No, no estoy un poco preocupado. Supe que ya no he confiado en la misión de perseguir a los seguidores de Jesús, aquel hombre que murió crucificado hace no mucho tiempo. Ah, era eso. Por un momento me preocupé. Bueno, así es. Me han confiado la tarea de terminar con esa herejía de la que tanto hablan. ¿Cómo es posible que puedan llamar a un hombre, Dios? Ellos pisotean muchas de nuestras costumbres entregadas por Moisés. Es una blasfemia. Además, están confundiendo al pueblo. Hablan con tanta seguridad de las Sagradas Escrituras, como si fueran hombres preparados. Incluso hay un hombre que fue pescador. Claro. Entiendo que como un fariseo esto te molesta. Pero no te sorprende. Hace unos días atrás, unos discípulos de Jesús fueron traídos al concilio. Y entre ellos estaba Pedro el pescador que tú mencionas. También me fue curioso ver al lugar que tú, que hablaba con seguridad y con conocimiento. Sin ser un hombre preparado. Entonces yo les hablé en privado a los sacerdotes. Ocurre que anteriormente se levantó Teudas diciendo que era alguien. A este se le unió un grupo como de cuatrocientos hombres. Pero él fue muerto y todos los que le obedecían fueron dispersados y reducidos a nada. Después de esto se levantó Judas en Galileo en los días del censo. Y llegó en pos de él en mucho pueblo. Pero deseó también él y todos los que le obedecían fueron dispersados. Sugiere que hay que dejar las cosas como están, ¿verdad? No voy a negarle a usted que esto me inquieta. No entiendo cómo estos discípulos no le temen a nada y arrican sus vidas constantemente. He pensado en la posibilidad de que esto del Mesías fuera cierto. Incluso me he enterado de que mis parientes, Andrónico y Jurías, ahora también son parte de este grupo. Pero esto se aparta de lo dicho por las sagradas escrituras. ¿Dónde quedan nuestras tradiciones? ¿Dónde queda nuestra ley? ¿Hijo mío? Mi sugerencia como Rabino es que se aparten de estos hombres y que los dejen. Porque si esta obra es de los hombres, se terminará. Pero si es de Dios, no la podrán destruir. Ten presente que Dios es quien hace todas las cosas según su voluntad. Maestro, yo respeto mucho su sabiduría. Pero yo estoy comprometido con Caifás. Ya estoy trabajando con él y le debo obediencia a él como sumo sacerdote. Ahora es mi deber velar por nuestra fe. No puedo fallar en esto. No solo mi nombre está en juego, sino también el legado de nuestros padres. Bueno, Saulo, espero que no te equivoques. Que no seas tú el que está peleando en contra de Dios. Contrario a los deseos de Pablo, los convertidos a Jesucristo aumentaban cada día. Entre ellos, había un joven llamado Esteban, que realizaba maravillas entre el pueblo, mostrando señales y hablando con gran sabiduría. Entonces, se levantaron sacerdotes de las sinagogas, de diferentes lugares, para discutir con él. Pero, como no podían argumentar contra el espíritu que les hablaba, decidieron sobornar a quienes pudieran dar testimonio falso sobre él, para acusarlo de blasfemar en contra de las leyes de Moisés y contra Dios. De esta forma, inquietaron al pueblo y a los ancianos. Finalmente, llevaron a Esteban ante el concilio. Este hombre nos hizo hablar palabras blasfemas contra este lugar santo y contra la ley. Le hemos oído decir que este Jesús de Nazaret destruirá este templo y las costumbres que nos dio Moisés, las costumbres que han estado con nosotros desde hace siglos. ¿Es cierto lo que dicen estos testigos de ti? Padrones, hermanos y padres, escuchadme. El Dios de la gloria apareció a nuestro padre Abraham y le dijo, Sal de tu tierra y de tu parentela, y ven a la tierra que yo te mostraré. Entonces, cuando su padre murió, lo trajo a la tierra, donde ustedes habitan ahora, y le prometió que se le daría en posesión a su descendencia, cuando todavía no tenía un hijo. Y Dios le dijo lo que pasaría con su descendencia en Egipto, donde serían esclavos por cuatrocientos años. Pero él juzgaría esa nación y el pueblo volvería a la tierra prometida. Luego, Abraham recibió el pacto de la circuncisión, que practicó toda su descendencia. Abraham engendró a Isaac, el hijo de la promesa, y esta Jacob, que engendró a los doce patriarcas de Israel. Nuestros padres, movidos por la envidia, vendieron a su hermano José como esclavo a Egipto. Pese a esto, Dios estuvo con José dándole gracia y sabiduría ante Faraón, convirtiéndole así en gobernador de Egipto. Cuando vino el hambre, nuestros padres fueron a Egipto a buscar alimento, pero estos no reconocieron a José. Fue la segunda vez que estuvieron con él, donde José se mostró ante ellos. Esta fue la entrada de la familia de Abraham a Egipto, donde luego de la muerte de José, se levantó un faraón que esclavizó a nuestros padres, quienes habían multiplicado en esa tierra. Entonces el faraón ordenó que echaran al río a todo niño que naciera. En ese tiempo, nació Moisés, que fue recogido y criado por la hija de Faraón. Moisés creció sabiendo que libertaría al pueblo de Dios, pero esto no sucedió hasta cuando Dios lo preparó por cuarenta años en el desierto y le hablara por medio de las zarzas ardiendo, para enviarlo a libertar a su pueblo. Dios hizo señales y maravillas por medio de Moisés, pero aún así, mientras el ángel le hablaba a Moisés en el monte Sinaí, palabra de vida para darnos, nuestros padres no quisieron obedecer, sino que le desecharon y en sus corazones se volvieron a Egipto. Cuando le dijeron a Aarón, haz los dioses que vayan delante de nosotros, entonces hicieron un becerro de oro y le adoraron. Lo mismo pasó con el templo y su construcción. ¿Hacia dónde vas con lo que dices? Duros de cerviz e incircuncisos de corazón y de oídos, vosotros resistid siempre el Espíritu Santo, como vuestros padres. Así también vosotros, ¿a cuál de los profetas no persiguieron vuestros padres? Y mataron a los que anunciaron de antemano la venida del justo, de quien ahora vosotros habéis sido entregadores y matadores, vosotros que recibiste la ley por disposición de ángeles y no la guardaste. ¡Retráctate de tus dichos! ¡Blasfemia! ¡Te vas a arrepentir! ¡Crucifiquenlo! ¡Apedrénlo! ¡Hereje! He aquí, veo los cielos abiertos, y el hijo del hombre que está a la diestra de Dios. ¿Qué pasa con este hombre? ¿Quién es ese hombre de aquí? ¡Apedrénlo! ¡No debe morir! ¡Es un hereje! Esteban era un varón de buen testimonio en la fe, con sabiduría y lleno del Espíritu Santo. Sus hermanos lo habían nombrado diácono, junto con otros hombres de fe, para atender las necesidades de la congregación. Ese día, Esteban no tuvo miedo, pues Dios le permitió ver que su camino conducía al cielo. Al escuchar las palabras de Esteban, ellos se habían enfurecido. Lo tomaron y lo sacaron fuera de la ciudad para darle muerte. Pablo se encontraba observando atento a todo lo que ocurría, y como estaba de acuerdo con que el joven debía morir, dejaban las ropas a sus pies para no tener ningún estorbo a la hora de lanzar las piedras. Señor Jesús, recibe mi espíritu. Te lo ruego, no le tomes en cuenta este pecado, Señor. Cuando se dieron cuenta de que ya había muerto, los hombres se detuvieron y se dirigieron hacia Pablo, en busca de la ropa que habían dejado con él. Pablo se había quedado parado inmóvil, porque a pesar de haber estado de acuerdo, algo en su corazón le inquietaba. Esto, esto es una locura. Yo mismo he sentido miedo tantas veces aún teniendo el conocimiento de la verdad de Dios. Pero este joven nunca sintió temor. Se mantuvo con seguridad ante el Sanedrín, donde se encontraban los sacerdotes judíos, los hombres más sabios de nuestro pueblo. Y aún ante las amenazas nunca flaqueó. Y más aún, siendo apedreado, pidió misericordia por nosotros. No, no, esto tiene que parar. Esto es una locura. Tengo que seguir adelante. Esteban fue el primer mártir de la fe cristiana. Y para los hermanos significó una pérdida muy dolorosa, pues lo amaban. Fueron ellos los que tomaron su cuerpo y le dieron sepultura. Con la certeza de volverlo a ver. Pues así como está escrito en la Biblia, ellos sabían que este joven solo estaba dormido. Luego de esto, vino una gran persecución a la iglesia en Jerusalén, donde los creyentes, a excepción de los apóstoles, fueron dispersados por Judea y Samaria, donde también llevaban el Evangelio. Pablo, que se aferraba con fuerza a su comisión de perseguir y destruir a la iglesia, no daba respiro. Iba casa por casa y mandaba a encarcelar a hombres y mujeres. Se había convertido en un cazador infalible y muy fuerte. Era respetado por los sacerdotes y temido entre los creyentes. Cierto día, se dirigió al sumo sacerdote para pedirle unos documentos que le permitieran seguir con su comisión. Saulo, ¿querías hablar conmigo? Y siguen esparciendo sus dichos más allá de Jerusalén. Me doy cuenta de que estás haciendo un muy buen trabajo. Un excelente servicio al templo, por lo que veo. Además, he recibido muy buenos comentarios al respecto. He puesto todo mi esfuerzo en esto. Y es por eso que quiero dirigirme hacia Damasco, para poder aprender a quienes se encuentre y traerlos a Jerusalén, para que sean juzgados. No podemos permitir que esto siga avanzando. Me parece bien. Si usted me permite realizar este viaje, necesitaré las cartas para las sinagogas en Damasco. De esta forma, podré traer a los herejes a Jerusalén. Bien, bien, bien. Muy bien, Saulo. Cuenta con eso. Ordenaré a los escribas que te entreguen las cartas a la brevedad. Solo te pido que me mantengas informado al respecto. Con el respaldo del sumo sacerdote, Pablo se dirigió a Damasco. En compañía de un grupo de hombres con los que se encargaría de hacer justicia para su dios. Sin embargo, cuando estaba llegando a su destino, un resplandor de luz del cielo le rodeó de repente. Esto fue tan fuerte que cayó de su caballo y escuchó una voz que lo llamó por su nombre. Saulo, Saulo, ¿por qué me persigues? ¿Quién eres, Señor? Yo soy Jesús, a quien tú persigues. Duracosas debes dar goces contra el aguijón. Oh, Señor, ¿qué he hecho? ¿Qué quieres de mí? Levántate y entra en la ciudad, y se te dirá lo que debes hacer. ¿Qué fue eso? No pude entender lo que dijo la voz. Es increíble. ¿Saulo? No, no puedo ver, no puedo ver. Necesito ir a Damasco. El Señor me dijo que fuera a Damasco. Oh, está ciego. No se preocupe. Nosotros lo llevamos. Él tenía una gran ambición, y luego, para darse cuenta que esta gran ambición, para la cual él había sido entrenado, y en la cual él gastó toda su vida, tal vez, desde la edad de 8 o 10 años, hasta como la edad de 30 o 35, cuando él terminó el colegio y se graduó, y tenía todos sus diplomas, y todo lo demás, y se mantuvo en buena relación con todo el clero. Aún con el sumo sacerdote en Jerusalén, él había recibido órdenes de él, órdenes personales, escritas y confiadas a ese gran Saulo para ir a Damasco, y encontrar allá a todos aquellos que adoraban a Dios contrario a lo que él decía, y atarlos y ponerlos en la cárcel. Si fuera necesario, él tenía órdenes de someterlos a muerte, si él quería. Ese camino a Damasco cambió a Pablo. Iba allá, tal vez, como a las once, en un día cuando él fue derribado, y escuchó una voz diciendo, Saulo, ¿por qué me persigues? Y él miró hacia arriba, y con la mirada levantada, siendo un judío, pues supo que esa columna de fuego era el Señor que guió a los hijos de Israel, porque él sabía que eso lo era. Pablo, aún siendo inteligente y sagaz, mucho más sagaz que esos galileos sin educación que él estaba persiguiendo, que en su humildad ya habían aceptado a ese hombre como Señor. Sin embargo, Pablo, con su gran instrucción y su intelecto, no podía aceptar eso. Y qué media vuelta debe haber sido para él en ese camino. Y él quedó ciego para que no llevara a cabo su comisión, sino que fue llevado a un lugar en una calle que se llama Derecha, y a cierta casa de alguien. En la ciudad de Damasco había un discípulo, un hombre piadoso llamado Ananías, a quien Dios le habló por medio de una visión. Ananías, heme aquí, Señor. Levántate y ve a la calle que se llama Derecha, y busca en casa de Judas a uno llamado Saulo de Tarso, porque él está orando, y ha visto en visión a un varón llamado Ananías, que entra y le pone las manos encima para que recobren la vista. Señor, he oído de muchos acerca de este hombre, cuántos males ha hecho a tus santos en Jerusalén, y aún aquí tiene autoridad de los principales sacerdotes para sujetar a todos los que invocan tu nombre. Ve, Ananías, porque instrumento escogido me es este, para llevar mi nombre a la presencia de los gentiles, y de reyes, y de los hijos de Israel, porque yo le mostraré cuánto le es necesario padecer por mi nombre. Siguiendo las instrucciones que le había dado el Señor, Ananías se dirigió diligentemente a hacer lo que se le había ordenado. ¿Sí? ¿Qué necesita? Hola, disculpe. ¿Es usted Judas? Sí, ¿lo conozco? No, no me conoce. Mi nombre es Ananías, y estoy buscando un hombre llamado Saulo. Ah, sí. ¿Usted es el amigo de él? Pase, pase, él está muy mal. Permiso. Hace tres días que no come ni bebe. Algo muy grande le tiene que haber pasado, porque todos sabemos que este hombre es muy fuerte. Mire, ahí está, Saulo, un hombre viene a verte. Ananías, usted vino. El Señor me mostró que usted me ayudaría. Hermano Saulo, el Señor Jesucristo, quien te apareció en el camino, te ha escogido, y me ha enviado para que recobres la vista. Él tiene una gran misión para ti. En ese momento, Ananías puso sus manos sobre Pablo, y este recobró la vista al instante, y decidió tomar el bautismo inmediatamente. Se quedó unos días compartiendo con los discípulos en Damasco, pero luego se apartó de ellos, pues era consciente de que había tenido una experiencia, pero él necesitaba saber si esa experiencia era conforme a la palabra de Dios. Por este motivo, no quiso ir inmediatamente a Jerusalén para hablar con los apóstoles, sino que decidió ir al desierto de Arabia, donde estuvo tres años y seis meses escudriñando las Escrituras, para estar seguro de si lo que él había vivido era realmente escritural. Dame entendimiento, y guardaré tu ley, y la cumpliré de todo corazón. Guíame por la senda de tus mandamientos, porque en ella tengo mi voluntad. Inclina mi corazón a tus testimonios, y no a la avaricia. Aparta mis ojos, y que no vean la vanidad. Avívame en tu camino. Confirma tu palabra a tu siervo, que te teme. Como dice el hermano Brannan, Tres años y medio allá, enfocado en la palabra, y descubriendo que el mismo Dios que lo llamó, lo había llevado allá atrás, y le estaba cambiando todo su intelecto, cambiando todo lo que él había pensado, todo para lo que él se había entrenado, toda su ambición arrancada de él, y vino a ser un prisionero. El amor de Dios había sido tan tremendo y tal la revelación, que él no se pudo apartar de ella. Esa es la verdadera experiencia de cada creyente genuino que conoce a Dios. Uno entra en contacto con algo tan grande, que uno llega a ser un prisionero, apartado de todo lo demás. ¿Ven? Uno se aparta de todo, para uno mismo ser preso de esto. Cuando Pablo regresó a Damasco, estaba seguro de que Dios lo había escogido a él. Ya había sido despojado de todas sus experiencias y ambiciones pasadas, simplemente ya no se pertenecía a sí mismo, y estaba dispuesto a seguir a Jesucristo. Esta convicción lo llevó a predicar a las sinagogas con mucha eficacia, logrando que los judíos se levantaran en contra de él para matarle. Para salvarle la vida, sus hermanos en la fe le ayudaron a escapar colgado de una canasta. Ya habían pasado más de tres años desde su conversión, cuando Pablo decide viajar a Jerusalén para hablar con los apóstoles. Su paso por esta ciudad fue difícil, pues estuvo completamente solo, sin el respaldo del sumo sacerdote ni de los judíos, y mucho menos de los discípulos de Jesús, quienes rechazaban juntarse con él, puesto que le conocían como un perseguidor de la iglesia. ¿Se ha sabido algo del hermano Felipe? Sí, hace unos días el hermano Lucas nos contaba que el hermano Felipe, por orden de un ángel del Señor, salió de Jerusalén hacia el sur, y se encontró con un hombre etíope, que era un eunuco, funcionario de la reina de Etiopía, y que venía a Jerusalén para adorar a Dios. Además, el hermano nos contaba que luego de conocer el evangelio de Jesús y bautizarlo, el hermano Felipe desapareció del lugar y volvió a aparecer en otro lugar que no me acuerdo. Apareció en Azoto. Sí, ese era el lugar, Azoto. Oh, bendito sea el Señor. ¿Y qué hizo el hermano allá? Siguió predicando el evangelio en todas las ciudades. Hasta que llegó a Cesarea. ¿Cómo quisiera ver al hermano? No me canso de escuchar las maravillas de Dios. ¿Quién será? ¿Alguien dijo que vendría? El hermano Bernabé me dijo que vendría. También dijo que traería a alguien. ¿Pero no dijo a quién? No lo sé. Yo abro, no se asusten. Estamos seguros aquí. ¿Quién es? Soy yo, el hermano Bernabé. ¿Cómo está, hermano? Qué gusto verlo. Hola, mi hermano Timón. Gracias al Señor estoy bien. ¿Y usted cómo ha estado? Mejor que nunca. Lleno de gozo. Qué gusto. Mi hermano. Pero entre. No se quede mucho rato afuera. Veo que trajo a su amigo... Hermano Timón. Él es el hermano Saulo de Tarso. ¿Hermano? ¿Qué? Pero... ¿Qué lo trajo hasta aquí? ¿Por qué? Hemos hecho de todo para no verlo. ¿Por qué traes a nuestro perseguidor? Hermano, usted es un hombre piadoso, un diácono de esta congregación. Le pido por favor que confíe en mí y que permita que le cuente a usted y a los hermanos lo que ha pasado con este hombre. Yo confío en usted, pero... Hermano, mire, Saulo ya está aquí adentro. Y afuera no hay ningún soldado u otro hombre para llevarnos a prisión. Usted acaba de mirar hacia afuera y nadie nos siguió. Por favor, le pido que me escuche. He intentado hablar con ustedes muchas veces. No tengan miedo de mí. Está bien. Entren. Ese hombre no debiera estar aquí. Hermano, ¿por qué trajo usted a nuestro perseguidor? Hermano Jacobo, el hermano Bernabé trajo a este hombre, Saulo de Tarso. Quiere que le demos una oportunidad para contarnos lo que ha pasado con él. Así es. Hermanos amados, perdónenme por llegar así, sin decir con quién vendría. Pero yo ya sabía que si les decía que si venía con el hermano Saulo, muchos de ustedes no estarían aquí ahora. El Señor Jesucristo ha hecho algo maravilloso con este hombre. Siéntense, no teman. Porque Dios lo ha escogido y en un momento se maravillarán con lo que les voy a contar. Bernabé, que era un hombre respetado entre los apóstoles y discípulos, fue quien tomó a Pablo y dio crédito de que realmente se había convertido al Evangelio de Jesús. Los hermanos escucharon atentos el relato de Bernabé y amaron a Pablo. Su conversión era una prueba tremenda e indiscutible de la veracidad del Evangelio. Mostraba cómo Dios, en su misericordia, podía ser realidad hasta lo imposible. Había cambiado un corazón endurecido y lo había transformado en uno lleno de amor. Estando en Jerusalén, Pablo solo se encontró con el apóstol Pedro, con quien permaneció 15 días, y con Jacobo, hermano de Jesucristo, que también tenía autoridad en la iglesia. Mientras Pablo estuvo en Jerusalén, hablaba valientemente en el nombre del Señor Jesucristo en las sinagogas, así como también discutía con los griegos, levantando gran oposición entre el pueblo judío. Cierto día los hermanos se enteraron que querían matar a Pablo, y decidieron enviarlo a Tarso, su ciudad natal, para salvarlo de la muerte. La vida cristiana de Pablo estaba recién comenzando, y como le ocurre a cada creyente, comenzó a ser probado desde el primer momento en aquellas cosas que eran más importantes para él. Atrás quedó el hombre orgulloso, que dirigía con determinación su vida. Dios hizo un cambio radical en él, preparándolo para el ministerio para el cual fue apartado e instruido durante toda su vida. Participaron en este radioteatro como padre de Pablo, David Bahamondes, como la madre de Pablo, Lidia Castillo, como Pedro, Mario Urzúa, Gamaliel, Manuel Campos, como el sumo sacerdote, Elías Toledo, como Esteban, Benjamín Morales, representando la voz de Dios, como Juan Chamaca, como Ananías, Bastián Pérez, como Judas, Alexis Pérez, Jacobo, Abner Campos, como Juan, Pablo González, como María, Rebeca Urzúa, Ana, Jocaved Lavandera, como Timón, Abner Campos, en la voz de Bernabé, Diego Chamaca, como Pablo, como Pablo, Jonathan Castillo, en la narración, la voz de Raquel Chamaca y Jimena Saavedra, grabación y edición, Bastián Pérez y Diego Chamaca, en el guión, Jimena Saavedra, música de Abner Campos. Deseamos que este radioteatro ayude en su edificación espiritual. Que Dios les bendiga grandemente. Tabernáculo, la voz de Dios, noviembre de 2019. Disciplinar, la voz de Dios, Ibiza. Gracias por ver el video